Los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 abrirán el camino para una eventual candidatura de la capital argentina para los Juegos Olímpicos de 2032, según dijo el jueves Tomás Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional. Bach visitó las obras de la Villa Olímpica que se construye en el barrio Villa Soldati, con la intención de impulsar el desvalorizado sur de la ciudad. Bach señaló que el proyecto de la Villa Olímpica, que incluye 31 edificios, tiene prevista su futura utilización para viviendas. Actualmente se están construyendo unos 1.200 hogares planeados para 7.000 atletas o entrenadores en un terreno de 125.000 metros cuadrados. Los Juegos Olímpicos de la Juventud se celebrarán del 6 al 18 de octubre del próximo año.